Lo de nosotros es que queremos que nos hagan lo que nos prometieron. Es todo lo que pedimos. Ya con el temblor que pasó y otro temblor, Dios no quiera que venga, todas las paredes que tú has visto cómo están, no van a aguantar y varios locales se van a caer. Entonces, ¿quién se va a ser responsable de todos esos daños?